Los mercaderes de la frontera, es la banda criminal que según la Fiscalía, está vinculada con el envío de más de media tonelada de marihuana hacia Ecuador y que iba camuflada en el bus que se accidentó el pasado 14 de agosto, donde perdieron la vida 24 personas, entre colombianas y venezolanas. Tras las investigaciones, miembros del CTI de la Fiscalía capturaron a seis presuntos integrantes de la organización criminal, tres por medio de orden de captura y tres en flagrancia. La red está relacionada con el cargamento de más de media tonelada de marihuana hallado en el bus pic.twitter.com.807avnvv4c, Fiscalía Colombia, arroba Fiscalía Col, August 19, 2018. Entre los capturados se encuentran, Juan Gabriel Céspedes González quien, al parecer, es el proveedor principal de narcotraficantes en el Valle, Risaralda y Caquetá, Jairo Espinosa Méndez quien era el principal proveedor en Ibagué, Luis Alejandro Espinosa Mora, quien al parecer, es el hombre de confianza de Jairo Espinosa y distribuidor de las ollas, Ana Lucía Salamanca Mendieta quien era expendedora, Lina Jimena Pinzón Cárdenas quien es esposa de Jairo Espinosa y distribuidora del estupefaciente y Erika Tatiana Nieto quien, según las autoridades, tenía como función distribuir la sustancia psicoactiva. Los procesados deberán responder por los delitos de concierto para delincuair, tráfico y fabricación de estupefacientes y porte ilegal de armas. El fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez, anunció que los llamados ante los estrados judiciales se dan en el marco de las investigaciones que adelantan junto con un grupo de antinarcóticos, desde el mes de julio del 2017, por cuenta de una denuncia hecha por la Junta de Acción Comunal de Ibagué. Según el ente acusador, la estructura criminal estaba dedicada al tráfico de estupefacientes al por mayor, en diferentes municipios del Tolima, Huila y Valle del Cauca, además tendrían nexos con organizaciones que delinquen en Ecuador y Chile. El material probatorio recaudado por la Fiscalía, tales como interceptaciones y seguimientos, permite determinar que la banda que comercializaba coca y marihuana creepy tenía una estructura funcional para realizar dosificación y distribución de los alucinógenos, que acopiaba en un laboratorio clandestino ubicado en el barrio Varsovia de Ibagué, dijo la Fiscalía. De acuerdo con el ente acusador, la investigación también permitió esclarecer la forma como delinquían los denominados narcobuses, dado que el señor Juan Gabriel Céspedes era junto con Capos de Pereira, Cali y Caquetá socios de la organización criminal. Para la Fiscalía, Céspedes es quien un mes atrás habría coordinado el operativo para el envío de marihuana cargada desde Cali hacia Ecuador y cuyo destino final era Chile, donde pretendía comercializarla por un valor superior a lo que se vende en territorio nacional. Según se establecido, la modalidad de mimetizar cargamentos de drogas en buses que daban apariencia de servicio turístico como el accidentado en Ecuador, no era casual. Se trata de una empresa delictiva continuada, dijo el ente acusador. Las autoridades añadieron que dicha organización criminal ya había pasado un cargamento similar al encontrado durante este agosto, pero dichos hechos se dieron durante 2017. El reporte de la Fiscalía es que en ese entonces se realizó la misma ruta que la tomada días atrás en la que se registró el accidente de tránsito. En ese sentido, las autoridades confirmaron que los 637 kilos de marihuana que envió la organización criminal fue cargada en Cali, debía salir por Ipiales, Nariño, pero desviaron su ruta para evitar los controles de las autoridades, por lo que desviaron por Popayán, Pitalito y Mocoa, donde posterior a su recorrido se registró el accidente. Para la Fiscalía hay pruebas de que todo el envío se habría fraguado de la ciudad de Ibagué lugar donde compraron un automóvil que siguió el rastro del bus durante todo su recorrido.